¿Qué es la razón más importante en la que nos mueve a todos? Tengo hijos, soy papá, como especialista en enfermedades infecciosas, a pesar de que tengo que atender a los pacientes, también tengo un par de niños que sacar adelante, entonces creo que era un tema relevante para entenderlo, aprenderlo y poderlo implementar en mi hogar. Hay que hablar con el tema, con la realidad tal cual como es, donde está ocurriendo una infección en todo el mundo, donde hay personas que se están agravando, se están complicando, con palabras sencillas, evitar palabras complejas, siempre sin ocultar el tema y no utilizar palabras de empequeñecer las cosas, no, palabras con un tono neutro y sin diminutivos. ¿Qué es la razón más importante en la que nos mueve a todos? Aceptando que los tenemos, aceptando que todos tenemos angustias, que todos tenemos preocupación, abiertamente decirles que hay un peligro y que estamos aquí para acompañarlos y para escucharlos de lo que quieran conversar acerca de ese tema. ¿Qué es la razón más importante en la que nos mueve a todos? Como todos los seres humanos, unos somos más visuales, otros somos más vocales, entonces podemos pedirles que dibujen lo que extrañan o podemos preguntarles lo que extrañan desde antes de que empezara toda esta contingencia. Si no existiera todo esto, ¿qué harían? ¿Qué les gustaría volver a hacer? ¿Cómo creen que lo pudieran hacer de una manera diferente y darles la oportunidad a que expresen esas opciones y que lloren con tranquilidad? Y si uno siente la tristeza también uno llorar con ellos, eso no es malo con los niños, es formador, que ellos vean que sus papás, que entre comillas son todopoderosos, son seres humanos como ellos. Con adolescentes hay que entender que para la mayoría de adolescentes, en este momento, lo principal de su mundo se acabó. Y es que eso es interacción social, o sea, el adolescente vive principalmente de estar conversando con sus amigos, con su novio, con su novia, y hay que entender eso, y si su novio o su novia la dejó, no hay que decir, ay, eso no es grave, eso no pasa nada, no hay que entender sus angustias y permitir que hablen de ellas, y entender que para él en este momento ese es su mundo, y que está muy preocupado porque su mundo se acabó. Hace poquito salió un estudio muy interesante en YouTube, donde el 40% de los videos de YouTube tienen falsas noticias relacionadas con coronavirus. Eso hay que decírselos, que está bien mirar las redes sociales, pero no darle validez a todo lo que ven, y siempre validarlo con una persona que sepa más del tema que ellos. Lastimosamente somos una cultura que considera la muerte contraria a la vida, y la muerte no es contraria a la vida, la muerte es parte de la vida, es parte de ese camino que todos tenemos que transcurrir. Entonces, a los niños hay que hablarles lo más temprano posible de la muerte, y si no lo hemos hecho probablemente este es un momento para hacerlo, pero sí hay que acercarnos y explicarles que las personas en algún momento dejan de estar con nosotros físicamente, pero van a seguir estando en el corazón con nosotros por mucho tiempo, pero que eso puede ocurrir y nos podría ocurrir con algún ser querido en este momento. En ese último punto, el primero que tiene que entender que acompañar no es igual a ser somos nosotros. El niño siempre va a buscar el camino más fácil como cualquier ser humano, y si tiene alguien que le haga la tarea, se va a aprovechar de esa situación, como cualquiera de nosotros si tiene alguien que nos haga una responsabilidad que tenemos. Así somos los seres humanos. Si no nos gusta como le está quedando la tarea, déjelo tranquilo, déjelo que la haga y que si se equivocó, se equivocó. No quiera que la tarea quede como usted la quisiera tener, deje que la tenga como él la debe tener, para su edad, para su formación, porque eso es lo que le permite más adelante retroalimentarse y aprender de ello. Y como padres tenemos que entender que nuestros hijos no somos nosotros, él es él y es una persona completamente independiente. Ese es un primer punto. El segundo, la autonomía de ellos está muy coartada en este momento, porque cuando ellos van al colegio están de igual a igual. La escuela es un igualador, porque allá no es el hijo de nadie, allá es otro niño más, como todos los otros. Como en la casa sí es el hijo, ya pierde esa posibilidad de igualarse. Entonces yo debo intentar crear espacios, si puedo hacerles reuniones virtuales con los compañeros, dejarlos en su habitación solo conversando y no meterme en lo menor posible en esa conversación. Inclusive puede decir cosas incorrectas o no importa, déjelo. Eso es lo que él haría normalmente en su colegio, déjelo que eso ocurra, porque o si no, no le vamos a quitar esos poquitos espacios de autonomía que todavía le pueden quedar. Lo primero es que como padres, no todos los padres tienen habilidades pedagógicas. Es normal que no las tengan, pero sí debemos empezar a hacer un esfuerzo por adquirir alguna de ellas y la primera es la paciencia y la tranquilidad de ser capaz de explicarle a nuestros hijos algo y de aceptar tempranamente que si no sabemos, no sabemos con humildad. Ese tema, hijo, no lo conozco. Mañana le preguntamos a tu profesora, porque yo no sé ayudarte con ese tema. Con toda la humildad posible, más que explicarles algo incorrecto. Lo segundo es entender que todavía nuestro medio está muy atrás en las tecnologías y en las habilidades tecnológicas. Y muchos de nosotros no las tenemos, pero debemos ir desarrollándolas y dejar que ellos las desarrollen. Y una forma de desarrollar las habilidades tecnológicas es dejar que interactúen con la tecnología en los momentos que el colegio vaya creando. El tercer punto es entender que esto no lo quieren los colegios porque sí. O sea, los profesores no quieren, ellos quisieran ir, la mayoría de profesores quisieran ir, dar la clase con sus alumnos como antes. Les tocó meter en una pantalla un colegio en menos de un mes. Entonces no podemos estarles echando la culpa de que es que pago un montón de dinero y mi hijo no va al colegio. No, venga, como antes los apoyo porque ellos están en igual de dificultades que la mayoría de nosotros, tratando de resolver un punto que nunca lo habían considerado siquiera. Y es toda una clase, todo un colegio metido en una pantalla. Lo ideal es tratar de siquiera tener mínimo mínimo uno o dos juegos de mesa con los niños a la semana. Hay que buscar que la familia entera participe en estos juegos, juegos donde haya roles y donde los niños tengan que negociar, negociar resultados, entender que no van a ganar, entender que no dejarlos ganar en los juegos, sino jugar como jugaríamos con cualquier otra persona. Precisamente para que ellos entiendan que la vida continúa y que debemos seguir en esta parte. Y me devuelvo un poquitico antes porque ese punto es muy importante. Todo esto que hemos hablado debe estar negociado desde antes con la esposa, con los abuelos, si viven en la casa, con los tíos. Para que no, una información no la den unos y otra información, porque las informaciones contradictorias son perjudiciales para los niños. Y también debemos lograr que todas las personas que viven en la casa participen un poquitico en ese acompañamiento del niño. No que sea todo cargado hacia una sola persona, sino que todos participen un poquito, todos deben tener un porcentaje de participación. Gracias por ver el video.